¡Papá, está bien! ¡Está bien! ¡Oh, gracias, Sam! Oh, gracias, Sam. Antes de que bajemos, ¿podría terminar de acomodar mi antena? Déjenme pasar. Denle al oficial algo despacio. Norman Price, debí haberlo sabido. ¡Eres tú! Hola, oficial de Estación Steel. Por favor, ayude a mi hijo. ¿Cree que pueda liberarlo, oficial? Un paso atrás. Denle un poco despacio, por favor. Me recuerda a un niño que una vez metió la cabeza en la puerta de la granja, excepto que se atoró, más o menos, así. ¡Ayúdenme! ¡Me atoré! ¡No! ¡Sí! ¡Sáquenme! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Cuidado, Trevor! ¡Me lastima la cabeza! Son sus orejas, ¿ves? Son aún más grandes que las mías. ¡Oh! ¡Esto es ridículo! ¡Necesitamos la ayuda adecuada! Ha sido un mal día desde que desperté. Perdí mi sombrero y mi gato me tiró. Y mi pierna se rompió. ¿Qué? ¿El oficial de la Estación Steel también tiene la cabeza atrapada en la cerca? Pero Sam y Penny no han vuelto. Soy el único aquí. No puedo hacer nada. ¿O si puedo? ¡Alguien está en problemas! ¡Tengo que hacer algo! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Mira eso, Dillis! ¡Salvis! ¿Qué, Clinton? Reportándome ya, listo y preparado. ¡Oh! ¡Santo cielo! No hay problema. Pronto lo sacaré. Trevor, tráeme la bomba neumática. Está en la parte trasera de la Venus. Muy bien, Elvis. ¡Mujeres y niños primero! ¡Oh, mi pequeño ángel! ¿Ya estás bien? ¡Ah! Ahora necesito que me liberen de mi mamá. ¡Oh, oh! ¡Digo! ¡Cielos! ¡Qué sorpresa! ¡Bien hecho! ¡Que esto quede entre nosotros, Keglinton! Claro, oficial de la estación Steel. ¡Oh! ¡Qué belleza, ¿no? Y mira el enorme agujero que dejó. ¿Vas a enterrar todo ese abono, papá? Recuerda que Sam dijo que las... Ahora no, Mandy. Estoy ocupado. Pronto comenzará el concurso de flores y vegetales. ¡Ay, qué emocionante! ¿No te encantan las exhibiciones? Lo siento, planta de tomate. No creo que ganes el primer lugar ahora. ¡Oh! ¡Buenas tardes a todos! Espero que mis rosas ganen. ¿Dónde está mi planta de tomate, Elvis? Bueno, yo la... la puse en la sombra para que no se marchite, señor. ¡Oh! ¡Buena idea, Keglinton! ¡Hola a todos! ¿Dónde puedo poner mi berro, Mike? ¡Oh! ¡Pono por aquí, Bronwyn! ¿Cuándo comenzará Sam el concurso? Ahora está guardando las mangueras en la estación. Pero llegará muy pronto. ¡Atención! ¡Acérquense, por favor! ¡Les doy la bienvenida a mi exhibición de flores y vegetales! ¡Gracias! Pasé mucho tiempo planeando este evento y me complace decirles... ¡Papá! ¡Papá! ¡El abono, papá! ¡No interrumpas, Mandy! ¡Ah! ¡Me complace decir que mi arco y duro trabajo... ¡Papá! ¡Mira, se está incendiando! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡Ya amenazan al bombero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Un incendio de abono en la casa de los Flood. Solo estamos tú y yo, Sam. Los demás fueron a la exhibición de flores y vegetales. Justo ahí, vamos ahora. ¡No se acerquen, amigos! ¡Déjense a los profesionales! ¡Sam y Penny vienen en camino! ¡Aquí vienen ya! ¡Pfff! ¡Ay! ¡Es un desastre! ¡Ay, horror! ¡Sí! ¡Ay, gracias! ¡No! ¡No puedes lanzarla! ¡Estás asustada! No es que no puede encender la bengala, Norman. ¡Es que no quiero! Y no me importa si piensas que no soy genial. ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Escucha! ¡Alguien grita! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Estoy adorada! ¡Viene de los acantilados! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por aquí! ¡Oh! ¡Es Penny! ¡Ay, gracias al cielo que están aquí! ¡Estoy adorada! ¡Alguien tendrá que correr y buscar ayuda! ¡Espera un minuto! ¿Qué es lo que está sosteniendo? ¡Oh! ¡Es una bengala! ¿Qué? ¡No deberías estar jugando con eso! ¡La encontramos! ¡Iba! ¡Dársela al bombero Sam! ¡Buena, chica! ¡Pero ahora es justo lo que necesito! ¡Mandy, puedes lanzarla hacia mí! ¿Y, yo? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Brillante lanzada, Mandy! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Canguros saltarines! ¿Dónde? ¿Dónde puede estar? ¿Bengala? ¡Oh! ¡Y viene del acantilado! ¡Mejor llamo al bombero Sam! ¡Oh! ¡Una bengala de emergencia en el acantilado! ¡Tom ha visto una bengala de emergencia, Sam! ¡Alguien debe estar en problemas en el acantilado! ¡Tom te verá en el helicóptero! ¡Oh! 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 ¡Gracias al cielo! ¡Es Tom! ¡Aquí está el bombero Sam! ¡Es Penny! ¡Está atrapado en el acantilado! ¡Tienes que ayudarla! ¡No te preocupes, Mandy! ¡La salvaremos! ¡Tom, baja el doble arnés! ¡No te preocupes, Sam! ¡Voy corriendo! ¡Digo, volando! ¡De acuerdo, Tom! ¡Súbeme! ¡Despacio! ¡Aquí está el campeón de la parrilla de Ponty-Pandy! ¡Aquí está el campeón de la parrilla de Ponty-Pandy! ¡No te preocupes! ¡Aquí está el campeón de la parrilla de Ponty-Pandy! ¡Aquí está el campeón de Ponty-Pandy! ¡Aquí está el campeón de Ponty-Pandy! ¡Aquí está el campeón de Ponty-Pandy! Y yo pondré todo el carbón en la parrilla. Así cocinaré más rápido. Les mostraré quién es el campeón de la parrilla de Ponte Ponte. Amigo, creo que te excediste. ¡Oh, no! ¡Apártate, Norman! Llamaré a Sam, el bombero. ¡Ah! ¡La parrilla de Trevor Evans incendió un árbol! ¡Un incendio de parrilla en la zona de Picnic! ¡Espero que hayan puesto atención esta mañana! ¡Bien, Elvis! Parece que comerás esas salchichas antes de lo que creíste. Solo espero que quede al pula. Creo que necesitaremos dos mangueras, Penny. ¡Está bien, Sam! ¡Listo, Elvis! ¡Abre el agua! ¡Sam! ¡Mira! ¡Es uno de esos tanques de gas! ¡Podría explotar! ¡Buena observación, Elvis! Lleva a todos a una distancia segura mientras controlamos el incendio. ¡Entendido, Sam! ¡Todos atrás, por favor! ¡Bennie! ¡Apunta hacia el tanque de gas para enfriarlo mientras yo apago el resto de las llamas! ¡Claro, Sam! ¡Yo me encargo! ¡Listo! ¡Se apagó! ¡Ahí está, Sam! ¡Rápido, Sam! ¡La ballena necesita ayuda! ¡Vamos, Penny! ¡Será mejor que bajes! ¡Guíganos, Mati! ¡Oh! ¡Espero que la ballena esté bien! ¿Estás segura de que no es un tiburón? ¡Sí! ¡Es una ballena! ¡Y las ballenas son criaturas gentiles, Norman! Sam, ¿cómo vamos a volver a meterla al mar? Falta mucho para la marea alta. ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Podemos notarla? Es muy pesada, Norman. Y podría salir lastimada. Estará bien. ¿Verdad, Sam? ¿Alguna vez te he defraudado, Mandy? No. ¡Vamos a necesitar al Neptuno, Penny! ¡Piénsame enseguida! ¡Hola, Tom! ¡Vamos! ¡Bien! Haga como que está apagando un gran incendio. ¡Me refiero a uno muy grande! ¡Oh, sí! ¿Como este? ¿Podría poner un poco más de esfuerzo en eso? ¡Apágate, fuego! ¡Apágate! ¡Es todo! ¿Qué tal si uso un hacha en la siguiente? Podría bajar por el poste si lo desea. ¡Eso es excelente! ¡Buena idea! ¡Genial! Está bien. Pronto volverás a donde perteneces. Ya es hora, Mandy. ¡De acuerdo! ¡Pimera, el arnés! ¡Adiós, adiós, vallenita! ¡Gracias, Tom! ¿Crees que estará bien, Sam? Lo estará ahora que llegó a su hogar, Mandy. León está atrapado en un sótano inundado. Y Mike está también con él. Entonces, sácame de aquí para ir a rescatar. Parece que la puerta se atascó. Penny tiene razón. Yo tampoco puedo abrirla. Aunque podría usar esta hacha. No, no, no. No se preocupen por mí. Vayan a rescatar a Mike. Las personas siempre están primero. Bueno, si está seguro, señor. Vámonos a trabajar. ¡Suerte! 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 Espero que Mike esté bien. Necesito que cante Harmony conmigo. No te preocupes. Seguro Mike va a estar a salvo. ¡Síganme! Oigan, está adentro, ¿verdad? ¡Escucha, Mike! Necesito que te retires de la puerta. Voy a tener que romperla con mi hacha, ¿entiendes? No te preocupes, Sam. Salta aquí, León. Te mantendré seco. ¿No deberíamos cerrar la llave? ¿O preparar la bomba para el agua? Una sola cosa a la vez. Necesitamos asegurarnos de que Mike esté a salvo. Mike, ¿estás a una distancia segura de la puerta? Sí, Sam. Toma mi brazo, Mike. ¡Buen trabajo, Sam! ¡Ah, León está a salvo! Lograste mantener la calma. Y lograste hacer una cosa a la vez. Quisiera haber hecho eso. No habría terminado en este desastre. No te preocupes. Ya estás a salvo. Sí. Te lo agradezco, Sam, el bombero. ¡Vamos, Mike! ¡Debemos llegar para nuestro dueto! Espera un minuto, Elvis. Una sola cosa a la vez. No lo olvides. Sí. Voy a cerrar el agua del tubo principal. Elvis, ¿puedes ayudarme a preparar la bomba para el agua? Regresaré a sacar a la anciana Steel de la alacena. Luego podemos ir todos juntos al muelle. Para la gran actuación de Elvis y Mike. ¡Vamos, muchachos! Splish, Splash, me divierto esta vez. Splash, Splish, yo soy como un pez. Splish, Splash, ya muy pronto saldré. Bailando Splish, Splash, me divertiré. El autobús escolar no aparece. Niños a bordo. Trevor Evans y los niños de Pontipanti no han vuelto de la excursión escolar. ¡A sus puestos! Deberíamos llamar a Tom Thomas, señor. Estaba a punto de sugerirlo, Sam. Júpiter llamando a Tom Thomas. Adelante, Sam. Si estás en el aire, Tom, por favor busca el autobús de Trevor Evans. Entendido, Sam. Tom Thomas llamando a Sam, el bombero. Responde, Sam. Te oigo claro y fuerte, Tom. Ya encontré el autobús. Está a la mitad del valle. Parece que se salió del camino y se atascó. Hay mucha neblina ahí abajo. Gracias, Tom. Vamos en camino. Espero que todos se hayan quedado en el autobús. Es fácil perderte ahí afuera. Sí. Jamás saldré a pasear por ahí de día. Y menos de noche. Eso parece el helicóptero de Tom. ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¡Por favor! No sabe que estoy perdido. ¡Normar! ¿Eres tú jugando una broma? ¡Sam está aquí! ¡Sí! Ya podemos irnos a casa. ¡Fuera de hambre! ¿Están todos bien? ¡Ay, Sam! Jamás había tenido tanto miedo. Tranquila. Pronto los sacaremos de este lugar. ¿Y Trevor? Tú a buscar ayuda. ¡Es tan valiente! ¿Dejó el autobús? Veré si me contesta. No hay señal. Podría estar en cualquier parte. Elvis, engancha el cable al autobús mientras yo llamo a Tom. ¡Claro, Sam! Tom, habla Sam. Trevor Evans está perdido por aquí. Necesito que me ayudes a encontrarlo. ¡Descuida, Sam! Pero necesito que alguien me acompañe. Cuenta conmigo, Tom. ¡Bien, Sam! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Todo listo!